Corte 44 Buenos días, bienvenidos a este corte informativo. Cuatro semanas después del atentado en contra del exsecretario del Trabajo, Luis Carlos Nájera, en un restaurante de la avenida Chapultepec, los negocios de la zona comienzan a recuperarse en asistencia de clientes y en ventas. Ya que durante el fin de semana, posterior al ataque, las ventas de los locales de esta zona bajaron hasta 70%. Y aunque la situación fue mejorando, conforme pasaron los días, aún no vuelve del todo a la normalidad. Meseros del lugar dicen que a esta fecha se han visto afectados en sus ingresos económicos, ya que de ganar hasta 800 pesos en propinas, en un fin de semana bajaron a 300 pesos. La respuesta ciudadana ha sido excelente en el Centro Cultural La Consti de Zapopan, ya que en septiembre de 2016, cuando inauguraron el recinto, las autoridades calcularon atender directamente a 700 personas por mes y al día de hoy son 8.500 los usuarios. Aparte, en lo que va del año, se han realizado 556 actividades como conciertos, obras, ferias. El lugar, con 32 salones, un auditorio para 600 personas, explanada y registro civil, se ha convertido en un referente cultural. Gracias por acompañarnos. Lo esperamos en una hora con más información. ¡Gracias!